Nosotros estamos muy satisfechos con lo que hicimos en esta elección. Recuerda que la última vez, en 2007, había una candidata socialista que se llamaba Cecilia Nujayal. ¿Cómo? Cecilia Nujayal se llamaba ella. Ella agrupó muchas fuerzas a la primera vuelta, pero a la segunda vuelta no logró ganarle a Nicolás Aztec. ¿Y por qué? Porque en Francia ya tenía hace bastante tiempo una desilusión de la izquierda de la gente con los socialistas. Pero esa desilusión no estaba acercada en ningún proyecto político contundente, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, controlista de Nujayal, nos fuimos armando a partir de 2008, es eso. Es un frente de toda la otra izquierda. Es decir, que nos fuimos presentando a las elecciones paulativamente, en el 2009, a las elecciones europeas. Ahí sacamos cinco diputados para el mes de uno tercero, incluido Jean-Luc Mélenchon, en el mismo. Luego nos presentamos a las elecciones regionales. Ahí sacamos, creo, un 8%. Y luego nos presentamos en el 2011 a las elecciones cantonales, que son las elecciones locales. Y como esfuerzo fuimos agrupándoles más fuerza, en términos de la coalición, que la fuimos agrandando, y también de voto. Hasta que llegamos al 10% en esas elecciones locales del 2011. Así que, cuando partimos la campaña presidencial, eso era un objetivo nuestro. Realmente, que toda esa otra izquierda ya nos pueda dividir, que se estuviese unida con un programa coherente. Y, bueno, y así nos fuimos a la campaña, tratando de tomar la dirección. Porque eso es el objetivo nuestro. Es que no estar siempre en la misma situación. La SIGMA puede tener que votar por gente por lo cual uno no cree. O sea, es realmente crear una oferta política que, cuando la gente a la segunda vuelta va a votar, que se esté contenta de votar para el candidato de izquierda, ¿no? Así como un voto de razón, así de que, ah, ok, no, se puede rechazar a la derecha, por eso voto para él. Entonces, eso es lo que intentamos construir. Y fue difícil porque en el 2002, en Francia, el partido de extrema derecha, el Frente Internacional, con 17% de los votos pasó a la segunda vuelta. Estoy escuchando, yo me lo esperaba. Entonces, como llegó la segunda vuelta y ni siquiera hubo candidato de izquierda a la segunda vuelta en el 2002, esta situación de la exigencia del grupo fuerte a la extrema derecha en Francia ha sido utilizada sistemáticamente por los grandes partidos como una razón de no votar en conciencia, sino que votar inmediatamente en la primera vuelta por los candidatos susceptibles de estar en la segunda vuelta para eliminar el riesgo de eliminación, ¿ya? Bueno, en realidad esta campaña, bueno, en el 2007 ya eso no volvió a ocurrir y en el 2012 no había riesgo real porque estaba muy fuerte la izquierda y Zaposí seguía bastante fuerte en la derecha y en todo caso, Juan Faolón nunca bajó de los 28, 29 y 30 en los hondeos. Que por inexacto sean los hondeos, igual había ahí una indicación de que no había riesgo de que la izquierda no estuviese a la segunda vuelta. Lo que podía pasar de repente es que los votos de Juan Faolón se fueran para Melanchon, pero igual tal en aquel caso, iba a tomar la segunda vuelta hasta nosotros, ¿no? No era, no era una... El que sigue con ese temor y entonces hoy día los estudios, por ejemplo, muestran que 30% del electorado de Juan Faolón hasta el último momento existió porque quería votar por nosotros pero no se atrevió por el riesgo de la extrema derecha. Entonces, esa es la situación. Tenemos una izquierda ahí del electorado Partido Socialista que por lo menos un buen tercio de los que están de acuerdo con nosotros pero todavía no se atreven a votar por nosotros. Un caso, 4 millones votaron para nosotros, lo cual representa 11%, lo cual es inmenso, muy grande, mucha gente y esos votos fueron decisivos para la victoria de la izquierda. O sea, esa es la gran diferencia con 2007. Porque justamente como hubo esa agrupación prealable, fuerte, coherente de la izquierda, de la otra izquierda, digamos, en la primera vuelta, todo eso después se mantuvo muy utilizado en la segunda vuelta. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí Melanchon pasa adelante con creo que son 600.000 votos. O sea, Hollande gana, ¿por qué? Porque existe el fondo de gauche. Porque Melanchon hizo todo ese trabajo que recién quedé escribido. Entonces, nosotros estamos muy contentos porque teníamos ese objetivo de derrotar a Nicolás Sarkozy y lo logramos. Y sabemos, además, que es parte de nosotros. O sea, si tú le sacas los votos nuestros de Olón, saca 40%. O sea, no llega ni por si acaso. Son los 50. Entonces, por eso estamos muy felices. Ahora, ¿qué pasa? La vida real ahora empieza. O sea, vuelven los problemas que ya estaban antes. ¿Y cuál es el problema principal? Es el del ataque expurativo, de la crisis financiera. Entonces, el gran debate que tenemos con los socialistas es cómo enfrentar a los mercados financieros. Si acaso lo hacemos con políticas de austeridad, como se dice en Grecia, en España, en Portugal. O si acaso, al contrario, tenemos una batalla firme con los mercados. De repente, alguna parte de la deuda no se paga. Y, al contrario, invertimos en los servicios públicos, en la ecológica. Se aumentan los acuerdos, para poner dinero en el sistema y repartir con la actividad económica. Raquel. Esa es la gran pregunta. ¿Me escuchas ahí? En ese sentido, cuando ustedes evalúan la importancia que tuvieron en la elección de Olón, ¿llegaron a algún acuerdo para traspasarle los votos a él en la segunda vuelta? Nosotros le animamos a derrotar a Nicolás Aposí. Primero, un minuto de la primera vuelta, sin negociación, sin nada. O sea, sin condiciona. Primero porque, obviamente, es artificial. Nosotros queríamos derrotar a Sacudicio, así que eso de poner una condición y todo, es como un show. Y, al final, ¿qué? Si Olón no da nada, vamos a decir, ah, no, no sabemos. Nosotros sabíamos perfectamente que, en nuestro sentido político, era imprescindible derrotar a Nicolás Aposí. Entonces, no hubo negociación, no hubo condiciones puestas ninguna. La otra razón por la cual no entramos en esa negociación es por coherencia, o sea, por honestidad. Nosotros no estamos... Bueno, un poco. Y todas las cosas que se fueron discutiendo en la campaña, justamente. Entonces, no es... No, no da para que entre las dos semanas, algunos días, de repente, ah, ahora sí estamos de acuerdo. No, los desacuerdos son profundos y siguen y de ahora y viven ahora en la campaña legislativa y van a vivir en el Parlamento y van a vivir en la calle, o sea, en la vida política. Entonces, no queríamos nosotros dar una impresión ahí de comprometernos con cosas por las cuales no... Nosotros no teníamos ninguna intención de apoyar el programa de Juan Paulón, de todas maneras. Entonces, lo mejor era así. Terrotemos juntos a mi padre de Jasposín y después ahí cada uno agrupa sus fuerzas.